El Audurium Global El Audurium Global se trata de un recorrido por todas las fases que son necesarias para trabajar bien en equipo, para conseguir un equipo de alto rendimiento. Vamos a hacer una actividad que se llama el guía ciego. A las personas que sean los guías os vamos a enseñar un recorrido que vais a tener que conseguir que haga en el menor tiempo posible la persona que está siendo guiada. Sobre ti, de frente, de recta, ¡ay, para mí! Tengo que ponerme los zapatos de otro. No, tenéis que pensar, me cuesta ponerme los zapatos de otro. Y tengo que tener cuidado porque muchas veces me guío exclusivamente por mi postura, por mi posición, por mi perspectiva. Esta fase lo que consiste es en que dejan de pensar individualmente y empiezan a pensar por la colectividad. Y están adquiriendo la habilidad de exponer, dándose cuenta de lo importante que es también no solamente el que se haga bien el trabajo, sino que se muestre. El laudor, para lo que se ha creado, es para vivir situaciones en las cuales se ponen patentes todas estas cualidades del ser humano, las limitaciones que tenemos también. Entonces, en vez de tener definiciones por escrito, hemos vivido unas sensaciones y esas sensaciones se quedan grabadas para que después, cuando vuelvan a ocurrir, podamos interpretarlas de la mejor manera y sacar el máximo rendimiento. Lo que utilizamos para ver distintas habilidades, tanto personales como de liderazgo, como de equipo, comunicación, palabras que sabían arriba, podemos sacarnos a la luz jugando a luego. Aunque parezca mentira, se consigue. Vais a tener una horita de tiempo para ser capaces de reproduir exactamente la misma figura que hay allí detrás. Entonces, hay dos fases. La primera es la de diseño, en la cual podéis ir las veces que queráis. Pero solo una persona puede estar viendo el modelo. Y en esa primera fase, tenéis que completar los planos, el diseño. Cuando creáis, esto está fetén, perfecto, nos pedís las fichas y comienza la segunda fase, que es la de construcciones. Yo quiero escuchar a alguien que no piense que la comunicación es lo más importante. Es que sin estrategias no vas a ningún sitio. Muy bien. Entonces, unidos somos más. Y el ser humano unido es más. Es mucho más. Entonces, si estáis logrando que cada equipo sea un organismo, veréis que al final de la mañana os sentís muchísimo más. Cada uno, en un extremo de la cinta, habiendo puesto las cintas debajo de ese artefacto, podéis levantarlo y después transportarlo. Bueno, y vamos entonces ahora con el momento de las estrellas. Os vamos a pedir que reflexionéis un poquito así en breve qué es lo que os debáis que tiene mayor valor de lo que habéis visto a lo largo de toda la mañana. Y que lo sinteticéis en una palabra que vais a escribir en este logo. Es una experiencia divertida que te lleva al límite, ¿no? Y queremos que cada uno conozcan hasta dónde son capaces de llegar, que de hecho muchas veces se sorprende. He averiguado cosas que si cuadra yo no sabía de mí mismo, pues trabajar en equipo, luchar para conseguir una competición un poco sana. La jornada ha salido muy bien, han trabajado muy bien en equipo y, bueno, en todas las dinámicas han sacado un buen rendimiento. Aprendimos, yo creo que todos moito. Esperemos, bueno, pues que nos sirva e que botemos conta atrás dos xogos que fixemos hoxe para que cuando estemos en una presa, pues que sepamos aplicar todo esto de coordinación, optimismo e non decaer esas cosas todas.